¿Cómo te vas, Germán? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien, está bien. ¿Antendos? Sí, sí, sí. La primera prueba, un lindo partido. En la plaza brinda un lindo espectáculo, se puede jugar, no se puede quejar el jugador que le pica mal. Y bueno, jugaron la pelota y le pasaron bien. Terreno sin excusa para venir a jugar bien al fútbol. Bueno, eso mismo, viste. Yrigoyen tiene buen pie. Es un chico que hace mucho no los dirigía, pero bueno, los tuve ya de babi. Y bueno, jugaban bien al pie y demostraron que están en la altura de la circunstancia. Está bueno poner la cuarta de nuevo, que reavivar la cuarta. Sí, sí. Es un lindo torneo, lástima una 5 de equipo. Por ahí hubiera sido que hubiera ido 12 de equipo, estaría bueno. Pero bueno, quienes estuvimos para participar, seguramente lo vamos a hacer en buena forma. Sí, será el efecto contagio para que haya más de equipo. Ojalá, ojalá, ojalá. Es una edad difícil para el jugador. Generalmente esta edad abandona el chico. Entonces una edad linda para que sea partícipe y juegue en este estadio, que también lo alimente. Y bueno, ojalá que en invierno se pueda jugar, que se pone frío. Nosotros lo vivimos hace 2 o 3 años cuando jugamos. Pero bueno, ojalá que el chico no abandone, que es para el bien de ellos y para el bien del fútbol de liga. Seguramente nos estaremos viendo en los próximos días también, porque el fútbol, nosotros andamos alrededor de todos los deportes y fundamentalmente es el fútbol. Sin duda, y es un agradecimiento para ustedes, que a nosotros nos va a sentir bien y por ahí las imágenes de ustedes nos sirven a nosotros los técnicos para esto. Y al jugador lo hace sentir cómodo y que se vea en un par de imágenes, como festeja un gol y demás. Está bueno. Gracias por ver. Chau. Chau, chau. Chau.